musicólogo el libro y rochi rd vuelven a chocar feo en las redes sociales y secreto el famoso biberón adapta en otro concepto a toquicha señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando la cosa sigue picante señores entre rochi rd y musicólogo el libro ustedes saben para lo que no también empapado que hace unos días pues un psicólogo sorprendió al mundo con el tema la catara el cual pues le dedicó algunas barras letales a rochi rd el concepto del vídeo pues el musicólogo se pinta se disfraza como si fuera un ninja japonés usando su espada y su baño ustedes saben cómo son los ninjas los karate aquí esa gente entonces vemos que parece que rochi rd le ha llegado a esto y un usuario señores que le hizo un comentario a rochi referente a eso burlándose de musicólogo el libro vemos que el usuario le dijo musicólogo a rochi rd lo siguiente y dijo y musicólogo jugando a los japoneses y se ríe a lo que vemos que rochi rd pues le respondió a ese usuario le dio mención y dice rapeando ronco quiero ayudarlo pero no se deja tiró un tema y se quedó en 0 8 8 0 nadie lo vio y se ríe dice rochi rd alegando de que el tema que un psicólogo el libro tiró pues nadie le hizo coro entonces vemos que la reacción de un psicólogo el libro pues no se hizo esperar señores y vemos que el psicólogo el libro pues rafagueó este corto que dice lo siguiente sí porque ellos lo hacen como si fuera rima el público un corto del vídeo del tema de la katana y dijo lo siguiente el que quiera controlar primero tiene que tumbar esta torre que tú eres duro jajaja el duro soy yo la carne magra la nueva moda katana capítulo 1 dice musicólogo el libro diciendo que hasta que no choque con él pues rochi no puede decir que es el control de república dominicana así que yo me mantendré pues dándole seguimiento a esto porque según me informan señores la cosa se va a seguir poniendo picante entre ellos fíjense que rochi no le estaba mandando fuego y de hace unos días para acá luego el tema de la katana pues vemos que rochi pues le está poniendo atención a un psicólogo el libro eso quiere decir que conociendo al guay en cualquier momento pues le dan un cocotazo a un psicólogo en cualquiera de los temas así que prepárense señores que la vaina se va a poner picante y a ti que está viendo este vídeo pues yo te pregunto quién ganaría esta guerra entre ellos dos a cuánto apuntaría tu cuarto a roch rd o amo psicólogo el libro me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones ahora vamos a hablarte señores sobre lo toquilla y papá secreto que vienen pues sorprendente le voy a explicar cómo es que viene eso señor ustedes saben que toquilla pues está muy caliente por el contenido explícito pero qué pasa todos conocemos a papá secreto el cual puede secreto el famoso vivieron es un artista de larga data de acá del negocio uno de los más respetados y yo me atrevo a decir siempre lo he dicho que es el artista más completo que tiene república dominicana actualmente secreto el solo está cogiendo 40 60 y 70 millones de vio el solo con sus temas ustedes saben que él pues inició en el dembow pero hizo el crossover y se ha quedado más en la música contemporánea haciendo más música con calidad entonces vemos que secreto el famoso vivieron pues jaló a toquilla para una colaboración musical pero me llamó la atención pues lo diferente que viene esta colaboración no viene con contenido explícito viene más pues con doble sentido porque ustedes saben que secreto pues cuida mucho eso de no afectar la imagen toquilla aquí demostrará pues otra personalidad y otra faceta de ello que de ella que yo sé que a muchos de ustedes pues le gustará así que vamos a esperar todo que ellos pues lancen esta colaboración que yo la sé levante sin ustedes señores de que esta colaboración será todo un éxito ya que el canal de papás secreto si lo tiran por ahí está muy prendido el último tema de papás secreto que dicen donde él pues sale con los hijos del sobrepasa ya los 25 millones de reproducciones en un mes así que actívate y dale suscríbete al canal de estos quichas o de papás secreto para que te mantengas activo a ver en cuál de ellos pues el que viene el vídeo y ahí mismo señores antes de terminar el vídeo yo quiero pedirle a ustedes que están viendo este vídeo mira yo acabo de lanzar este tema titulado de madrugada es un tema señores que desde 09 el menor de regla que de verdad redacta la cosa que pasan los jóvenes que están en los barrios cuando tienen que levantarse de madrugada para poder pues hacer el joseo para poder comer al otro día los jóvenes que sueñan con ponerse unos tenis bacanos y no pueden ponerse yo sé que tú te vas a identificar mucho con este tema de 09 el menor de herrera un ram picante producido por km polanco un chamaquito que la está poniendo feo de ahí de regla de regla y el vídeo de y del quigra otro productor de vídeo que la está poniendo fea te voy a dejar ahí en la descripción el link para que me apoyes vea ya y dile al menor 09 menor de regla que tú vas de parte de su sobrita que tú vas de parte mía en apoyo te lo voy a agradecer en grande así que dime que tú opinas sobre la colaboración de secreto y toquicha según tu punto de vista crees tú que será un éxito y vuelvo y te repito esta guerra lirical quien la ganaría musicólogo el libro o roche rd me dejas saber tus respuestas aquí en la caja de los comentarios y también recuerden suscribirse y activen la campanita de notificaciones sígueme en instagram siempre te lo recuerdo que hay en la caja de los comentarios yo siempre te dejo el primer mensaje fijo para que tú le des clic a ese link que te envía directamente para mi instagram sosobrita music real voy rumbo a 50k y eso me tiene contento señores con el crecimiento que gracias a dios y al apoyo de ustedes pues estamos obteniendo en esta nueva etapa y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos especiales para publicidad medrano par de tres para mi hermanito jose colón malvin la parra que dice presente la emergencia david guzmán jenny felix raimel día martínez miguel martínez contrera héctor alesander rosa o zeta darison esteven reyes diego lópez real flaco miguelito erazo lapicista tv leurito orivio giovanni rodríguez alfonso king madeline molleta manuel de esencia 22 wilson ravelo jose luis castillo día sandy durán y por último saludito para ismael moya jose guillermo con de lewis dar y la para music 1a johander santana evelyn medina ciprián guerrero nazare delgado jose manuel smith de uri aria luis selmo my book anny black melvin canzanova mi hermanito juan suárez adoni castillo sánchez y de nuevo para joel de lorbe así que si tú quieres que tu saludito salga en el próximo vídeo es fácil coméntame aquí ahora mismo y dime su sobrita estoy activo contigo que con gustos y cariño yo te estaré saludando en el próximo vídeo también no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de youtube de dova montana y disfrute de este éxito titulado demonias dova montana las caras del tras de la ciudad de nueva york apoya lo bueno apoya a dova montana 2 3 2 3